Nací en Castro, en Castro nací. Con tres años iba a aprender solfeo, con más chavalines también, todos pequeños, porque yo luego lo dejé y estuvimos, pasaron unos años y nos fuimos de Castro a Coríndres, ¿sabes? De Castro a Coríndres. En Castro ya empezaba a tocar algo, pero no me gustaba. Como tocaba, yo era mi zafio. Y cogí la guitarra y resulta que, claro, o compro la guitarra o aprendo solfeo, porque yo la guitarra, tocarla de oído no me gusta. No me gusta como cuando eso había muchas cosas. Había un pueblo tan de fiestas y hay que llevar músicos. Y como había mil fiestas, pues aquí había muchos músicos, porque Cantabria ha dado muchos músicos, buenos y malos. Pues mira, yo, los primeros estudios fue en Castro Diales. Me llevaron mis padres. Bueno, mi padre murió, se casó dos veces con un amigo de mi padre. Y no sé cómo explicarlo. Era un local, como otro cualquiera, y teníamos dos directores. Habían escogido a unos y a otros. Uno llevaba una cosa y otro otra. Bueno, pues ahí tocábamos nosotros y la cosa iba, porque no encontró a ninguno que quiera aprender ni la batería. Y dice, los platellos. Todo, toda la música, todo hace falta para estar bien. Todo. Y allí nos daba solfeo. Solfeo. Y luego nos hacía aprender las dadas de memoria. Música. Empecé con diez años. No estaba muy lejos. Todos los que tocaban, todos han muerto. El director, hasta un hijo que era amigo mío y tocaba allí con ellos, pues le pescó un camión. Iban. Iban diferentes. El camión iba así y el coche iba así y se salió. Y el que venía, pum, se mató. Y era músico. Y era músico también con el padre, que era director. Bueno, pues, y vas dejando. Uno porque, ya, pero, pero, tengo un, tengo un tintín ahí que te queda siempre un regusto, ¿sabes? Bueno, vamos a ver. Tocamos, tocamos con la banda, he dicho, que de, de Corínguez. Después, ya éramos nueve, fíjate qué banda, ni siquiera orquesta. Allí iba, íbamos los viernes a ensayar todo y te dan a escoger, te dan a escoger un instrumento y a mí el violín me encantaba. Y yo, pues, cogí el violín y, y, y no, no entraba por ello. A mí, a mí esto, las cordas, pues no, pues que no me, no entraba. Y luego inventé esto de, de cantar con, con la, con la, con la, con la pieza que, que era. Yo tocaba, en los instrumentos tocaba el bajo, y, el, el, el bombardino y un, un poco de platillos, cuando no haces eso, pues, en, yo ando así, yo los platillos, empecé con los platillos, luego cogí, me dieron el bajo y luego me dieron el, el bombardino porque decían que mejor de allá por la embocadura, también, ¿sabes? Y después, pues, todos los domingos tocábamos en, en la plaza, en Reynosa. Allí, tocábamos nosotros en la plaza. Éramos ocho, tío, ocho, nueve, o por ahí. Pero, pero casi, casi. Y yo, mientras tanto, yo ya estaba tocando por ahí, por todos los pueblos, hasta Palencia, y, y para que en esto, hasta, hasta Belvao, he estado, en, en Reynosa, he estado con una banda, y luego, con una orquesta, una orquesta de tres, y una orquesta de dos, que ha sido más, que ahora, ahora, hace poco, se ha muerto el, 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 el de la acordeón, que era, no sabía música, no sabía música, pero no había nadie a quien le echase abajo, entonces lo cogea, tocaba en, un disco, tal, lo cogea, enseguida, amarraba, que, a que llevaba, el, 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 el tambor, todo, todo, y, y, la cosa era, el bombo, como, como lo subía, pero, como había un, una camioneta, bueno, ya le subía al hombro, más, más de una vez, y subir andando yo, a tocar, que ahí no daban nada, nada, yo no he cobrado nunca, cosas así, nunca, ahora, que hay que ir a, a Herrera de Pizuerga, que quieren, que, que, que toquemos, para solteros y casados, que ellos hacían una, eso, para bailar, que ahora, todo eso se acabó, todo, todo eso se acabó, y la mujer del músico, bailaba la jota muy bien, ya ves, ya lo dejaba, esa es un punto bonito, que, ya la han dejado, que ya no hay, no hay jota, ni, ni los bailables tampoco, cuando yo estaba cuidando, las vacas, de, de mis parientes, yo tenía, y que tendría yo, quince años, por ahí, apos, obviamente, pues fui donde me dio trabajo, pero mira, día mucho, yo, de trabajar, y de trabajar yo, en su casa, y, pero, el único, que mejor se portó, y era un ogro, y eso, el que mejor se portó, la mujer, la madre que la parió, era coja para cosas buenas, cuando aquello estaba ensayando con el bajo, y le cojía, y me lo llevaba a cazar el instrumento, y como estás ahí, en una pradera, o, con vacas, y eso, tocabas, y ya sabes que, el bajo, tú lo sabrás, es, las notas graves todas, do sol, do sol, y voy a decir, do sol, do, no, este era, do, el do, mucho, y, y allí, pues, me ponía, en el alto, tocaba, y las vacas, cuando me oía tocar a mí, como, era eso así, todas las vacas que había allí, todas, las vacas, oh, 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 aquello era, bueno, que lo estaba viendo, los vecinos lo estaban viendo, y se estaban escojonando, y estaba cuidando vacas, y me enseñaron a ordeñar, yo me acuerdo mucho, desde el ordeñar, porque, tenía vacas de, de varios, tenía, son cuatro o cinco vacas había, no tampoco eran muchas, pero, para ir a ordeñar, aquí, no sé si seguirán, para ordeñar, no, ahora tenían unos, unos aparatos, para sacar la leche, y entonces, a mí me pusieron, para prender a mano, ordeñar, para prender a mano, pero, pero, ¿qué cojones? me llega una, una, una vaca, que tenía las tetas, bueno, bueno, así serían. Estaba cortando panojos, de maíz, de maíz, estaba cortando panojos, de maíz, y, y había, y tenía que cortarlo, con, con la, con la hoz, con la hozeta, esto lo llamamos ahí, en colindis lo llamábamos la hozeta, y es la hoz, simplemente, no sé si, y la cosa que, estaba cortando, y había un panojo, que sobresale así, coge, coge, la, esa, y, ¡chás! me corté este dedo, yo hacía así, y esto, bajaba hasta aquí, y, y yo, y las cosas, que cosas más raras, no dolía, no me dolía, y fíjate que, yo creo que, me pica en la pulga, y me hace más daño, porque es verdad, y, y, y fui a la botica, y, y no le da más que, le echaron allí, no sé qué líquido, y lo, lo taparon, y, y tenía que seguir, y, y, seguir cortando, cortando eso, porque, las vacas tenían que comer, y aquel día, no estaba, no estaba el amo, le conté, y, 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 me riñó, porque es que eso, dijo, yo le llamaba tío, y, y, y bien que era un tío, menudo tío, y, pues, este, me fue a eso, y, me envolvieron, y, no pusieron ni, ni siquiera una tabla o así, en la botica, y, y eso, así pasó, y, ahora este, hago, hago fuerza, pelobras, baja, pero yo a los chavales, les hago, para, para, que se rían un poco, al cojo, digo, mira, ¿ves? Pues ahora vamos a romper esto, ya había que hacer algo, va, creo que la madre, o, 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 me cago en tu madre, o, algo de eso será, no me acuerdo, este, ahora tengo este roto, pero no sé cómo arreglarle, mira, eh, 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 y, y este, esta pierna, la tengo muy cansada, y cuando me canso mucho, pongo las manos así, para dar la gaja, mira, fíjate bien, tú fíjate bien las manos, eh, en la mili, aprendí muchos juegos, que lo hacía luego, y le gustaba hasta los mayores, se quedaban ahí, cuando aquellos, los engañabas como querías, no engañar, que, 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 que ellos no, no lo comprendían, pero, yo estuve, es, en infantería de marina, y yo me cargué con ropa, ropa de vicuña, ¿conoces tú la, la vicuña? Pues, eso, nos dieron, de todo, sariana, dos sarianas, dos pantalones, de, de, de vicuña, y, 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 , nada, nada, y, 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 bueno, aquello fue, el acierto, el acierto, comía lo que quería, igual, me daban unos chuscos así grandes, así, gran, como, así, grande, y yo los vendía, no, a mí no me los cobraban, pero, como, como, estás toda la mili, terminas la mili, te vas para casa, pero, todos los que marcharon, ninguno se quiso quedar, de machacante, le llamábamos, lo llamábamos de machacante, que es el que llevaba, todos los recados, de todos, de todos, menos del director, de todos, menos del director, de todos, y, bueno, pues ahí, fue, no sé, los años que estuve, ya pasarían unos años, ya pasarían unos años, y me fui, unos conocidos, que vivían, al colí, es el de arriba, donde yo vivía, en la casa que me dejó ese, ese pariente, para mi abuelo, para mi hermano, para mi hermano, y para, y para mí, pero, vinieron, y se los llevaron a los dos, aquí a Santander, presos, porque eran, eran de izquierdas, y los cogieron, y los llevaron allí, y estuve, estuve en un año, los dos, me avisaron para, que se casaban, fui a la cola, y eso, y que no me dejaron entrar, se casaron, y ya está, ellos ahora, cada uno a su celda, y yo pues, para casa, no sé cómo fue la cosa, que me encontré, en casa de unos parientes, me encontré, que, que era, y era un chavalín, corto, de pocos años, porque, porque si no, no hacía lo que, hice, cuando eso, ya, ya empezaba a tocar yo, con, con eso, con el instrumento, tocaba, bueno, tocaba, empezaba a tocar, y fíjate, con el bajo, y las fotos que había, que ahora no hay ninguna, no se medían, más que los pies, porque como era pequeño, eso, ibas andando, y me conocían, por el instrumento, pero, por mí, no me, no me, no me conocían, nadie, no se medía, y estuve, y estuve tocando ahí unos años, y los años que, que, que estuve donde mis parientes, llevaba el instrumento, porque yo estaba cuidando a vacas, pues mira, mi madre, mi madre tenía una tienda de quincaya, ¿sabes tú lo que es quincaya? pues cosas de labores, de, de darles, agujas, todas esas cosas de que tenía una, una tienda, y ahí está, donde está, donde estoy yo, que la vistes, ¿no? Y detrás, yo estoy con mi abuela, que me lleva de la mano, y la tienda está, lo que está detrás, como de aquí a la, a la habitación, y ahí, muchas cosas pequeñas, después, es que yo no paraba, yo no paraba, voy a contar lo, lo que me acuerdo, pues que, que vinieron los aviones, y todos al suelo, le dije yo, porque yo ya había estado en Santander, ya sabía lo de los aviones, los tranvías, cuando entraban, los, los nacionales, pues, que, iba, tirando las bombas, los balas, tirando, tiros al aire, a cualquier sitio, y fuimos nosotros, a poner un tranvía, en marcha, porque, no le quitaron, estaban los ojos, y los tranvías sueltos, y todo, subimos, claro, subí yo, porque, yo, yo, o, le echamos a andar, y, ala, y pusimos, en la, en la, en el raíl, en el raíl, de donde, del tranvía, las balas, las balas, porque las balas, estaban como la hierba, por todos sitios, en todos sitios, yo, cuando vimos, en Orejo, fue, cuando, tuvimos que bajar del tren, digo, sí, del tren, porque, si seguimos, y, a la máquina, la hicieron, la hicieron polvo, porque, si la tiraron, como, aquí, a la puerta, lo tiraron, y, claro, y, el espléndolo, y, eso nunca lo he sentido yo, más que allí, aquí, hacía, y aquí, eso no lo sentí, nunca he sentido yo, ese, 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 bueno, pues le dije, a la familia, que estaba allí, y digo, me han dicho, que es bueno, poner un, un palo, o, o algo, mordido, para, se hace, estaba así, que no rompa los dientes, o, 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 o cualquier cosa, y, y cogieron, mira, la, 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 la más vieja de, de, de las, de las picadinas, cogió un panojo, estaba ya, un poco hecho, un panojo, quitó, por la mitad, en toda la boca, y la metió en la boca, o, 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 esas son cosas que, como no entiendes, ni, ni, pero la metió un puño allá, le decías hablar, y, no, 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 casi todo, de mano, porque, pues eso, no había otra manera, Este es cuando me casé. Ese ramo nos lo dejó el fotógrafo. Nosotros no llevamos eso ni nada, el velo y todo eso, algo. Pues ahí tenía yo veintidós, veintitrés años mi padre, veintitrés años. Y fuimos aquí, venimos aquí a Santander, íbamos a un de los conocidos y eso. Estaba allí como no llevabao ni un duro. Y nos fuimos de Santander a todos los sitios aquellos. Bueno, pues esto, fuimos de casa de mi suegra, el mismo día que nos casamos, cogiendo la bici, una bici de un cuñado. Y yo la monté en el Manillar y los cinco kilómetros fui con la bici y la moza. O si menos pa allá. Y allí ya estaba sin trabajo ni sin nada hasta que me salió un trabajo de cartero. Y estuve veinte días, veinte días de cartero. A la joyería fue, no sé, yo venía un viajante. Antes yo venía un viajante y vendía relojes, le compré un reloj yo. Le compré un reloj y hablando así, y joder, ya podía yo hacer lo que hacían. Monté en dos, dos maletas. En cada maleta había relojes, había cadenas, medallas, ya. Bueno, esto ya lo tengo. Y que he vendido hasta el reloj de oro y todo, no quería tener nada. Y hace poco encontré que esta la había agordado. Y esta era allí, la joyería. En Reynosa fue a un taller de pintura. Yo no sabía lo que era pintura siquiera. Y estuve allí unos años y hacía igual que el amo. Ponía todo el empeño y todo. Ahora, siempre he estado haciendo fudiadas todos. Estuve desde el año 2000, ahí tengo los carnes de eso. Del año 2000 es cuando empecé en el Niserso de Reynosa. Y ahí empecé también a tocar todos los jueves. Bailables, bailables, bailables. Entonces, pues la gente iba a bailar. Iba vestido de chino, vestido de este o otro. Uno me dejaba, una vez que salimos, pues de lo primero, vestido de mujer, en un partido de fútbol. Que echaron aquí y yo iba de comparsa. ¿Sabes? Y en esto que veo que viene el balón, me doy vueltas, le doy con el culo y le meto, y le meto a gol. Y todos, 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 todos los que había allí, que eran, dice, bravo, bravo, gol, gol. Cosas de esas, así. Pero claro, no es igual a contar la hora que, que contarlo cuando fue, y es en el momento y, y mejor. Para poder, podías hablar mejor, cantar mejor. Porque ahora, porque yo cantar no ha sido gran cosa. Cantaba porque no había, no había, no había más. Sevilla tiene que ser, con su lunita plateada, testigo de nuestro amor, bajo la noche callada. Y nos quisimos tú y yo, con un amor sin pecado, pero destino querido, que sigamos separados. Están clavadas dos cruces, en el monte del olvido, por dos amores que han muerto. Que son el tuyo y el mío, pero esto lo tenía ya metido, porque la hice yo. Que las tienes medio loca. Que son el tuyo y el el fin. Que son las noches. Ya, ya. Que son los. Una si 하나�es. Ya, ya, ya. Y ya. La ayuda. La vida. Una. Un moral. Que son las chino que Dios sale tiene la batalla.